Muchísimas gracias y agradecido desde aquí a David que me contactó para hablar conmigo acerca del cambio y tú sabes, me mostró que estaba interesado en mí, eso es bueno que los entrenadores de alto nivel de aquí del país tengan consideración conmigo personalmente. Fue un proceso que como tú dices no fue fácil al principio, llegando a Estados Unidos no sabiendo inglés, no nada, no teniendo a nadie allá que te volviera a ayudar. Fue difícil pero gracias a Dios, tú sabes, pudimos perseverar y pudimos seguir adelante y yo tuve alguna persona que de una manera u otra me ayudaron muchísimo y sí, tú sabes, yo empecé allá en prep school, que ya jugué con André Feli un año, luego ahí fue que fui a Junior College porque no tenía logrado para poder ir a División Uno. En Junior College fue que yo realmente, sabes, me abrí como jugador y pude aprender más y eso me ayudó ya a poder conseguir buena oferta, División Uno. Y ya ahí fue que fui a Dayton, que ahí me junté con Ricky Greer, que jugó aquí en la selección, que gracias a él fue que yo realmente pude ir a esa universidad porque él me ayudó mucho y como lo tenía él ahí, sabes, me llamé gente más cómodo y luego de esa me transferí a UNC Charlotte, que ahí fue que jugué con Ron Sánchez también, otro dominicano, que él me ayudó muchísimo a expandir mi juego y a hacer jugar lo que yo soy ahora. Muy diferente, muy diferente, tú sabes que Estados Unidos es más individual, más atlético, más físico el juego. Ya cuando yo llegué a España, sabes, el juego es más mental, o sea, ellos juegan más inteligentes, juegan con más sistemas, o sea, tienen ya sus conceptos que son un poco, o sea, son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí en Dominicana y en Estados Unidos. Y eso que, y realmente yo fui con esa mentalidad porque, o sea, yo siempre quería expandir mi juego lo más que yo pueda y yo sabía que España me iba a ayudar a eso, a yo entender y aprender muchísimas cosas nuevas. Y fue una bonita experiencia, gracias a Dios me fue bien allá y el equipo lo pudimos, pues fue la primera vez que ellos recibían unos play-offs de ascenso y terminamos segundo en nuestra conferencia, que es algo que ellos nunca habían hecho y yo me siento bien de haber sido parte de ese equipo. Me sentí bien, me sentí bien porque, como tú dijiste, es un equipo, una franquicia bien respetada, una franquicia ya que ya está estabilizada en la liga, ya todo el mundo sabe lo que los métodos tienen para dar, el talento de aquí es demasiado bueno, o sea, tenemos jugadores que son talibres de la selección nacional y eso. Yo sabía que viniendo aquí yo iba a seguir aprendiendo, que eso es al final lo que más me interesa, tengo a Adriel de León aquí, tengo buenos jugadores que ya han jugado de trayectoria de hablar por ellos y yo vine aquí a aprender y tratar de hacer lo mejor que yo pueda para ayudar al equipo a ganar. Yo sé que el año pasado no fue una temporada muy buena para los metros y yo creo que este año las víboras están muy bien y yo creo que podemos llegar lejos.